Y hoy les lo dejamos, señoritos, muchachones, este musical, nos vamos a despedirnos, nos vemos hasta la próxima. Claro que sí, si podamos, gracias por lesionaciones de este bar. Bien viejo. Ay, hasta qué forma y hasta la próxima. Así es, hasta la próxima. Nos vemos. Generación Dinamita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!